La herboristería suele asociarse al uso de plantas con fines medicinales. Pero el significado básico de la herboristería es la cohabitación de los recursos naturales y espirituales. Vemos plantas en la naturaleza, recursos que, combinados con nuestro cuerpo y una adecuada preparación espiritual, pueden ayudarnos en la enfermedad y apoyar nuestro funcionamiento diario. El duodécimo signo de Malinali, que significa hierba en náhuatl, representa los intestinos, cuya tarea fundamental es la capacidad de limpiar el caso interno, el dios patrón de este signo es Patecat, señor de la raíz del pulque. El dios de la medicina El intestino es crucial para la salud tanto del cuerpo como de la mente, conectando ambos aspectos de nuestro ser. Es en este organo donde se produce la separación de lo puro de lo impuro y la absorción de nutrientes. Los animales comen hierba instintivamente para hacer frente a problemas digestivos y deficiencias minerales. El signo de Malinali es una energía que simboliza el ecosistema y la ecología y sus interconexiones entre los organismos y el medio ambiente, relaciones mutuas entre todos los seres y las condiciones en las que vivimos. La personificación de Malinali es un herbolario que es capaz de combinar la materia con el aspecto espiritual del entorno que nos rodea. Conociendo las propiedades médicas y espirituales de las plantas asegura que ambos aspectos funcionan en simbiosis en nuestras vidas y en el entorno que nos rodea, Los cuales son necesarios para mantener el equilibrio y la salud de nuestro planeta. Otro significado importante de la energía Malinali es sistema. Un sistema logístico es como un ecosistema organizado intencionalmente en el que hay un flujo físico de bienes, recursos físicos e información. De manera similar a los ecosistemas naturales donde hay un flujo de materia y energía. Es un elemento clave del funcionamiento de la economía y es una función similar que realizan los intestinos para nuestro cuerpo. El suministro, una parte integral del ecosistema logístico, es responsable de proporcionar los ingredientes necesarios, al igual que en los ecosistemas donde los organismos dependen del acceso a alimentos y recursos. Las interconexiones que son importantes en un sistema logístico reflejan las interdependencias y interconexiones entre organismos en el ecosistema. Malinali abre la puerta a una comparación más profunda de nuestra armonía con la naturaleza. Su energía nos recuerda la convivencia de todos los organismos del ecosistema, indicado la necesidad de cultivar el equilibrio entre cuerpo y espíritu. A través de un elbolario que combina lo material con lo espiritual, Malinali nos inspira a cuidar nuestro medio ambiente y mantener la armonía por el bien de nuestro planeta. Gracias por ver este video y te invito a ver más videos sobre los signos aztecas.